Y vi la declaración del fiscal general. Ustedes saben que él es, además de fiscal, un hombre de la justicia, con mucha credibilidad, nacional, es el funcionario con más credibilidad y la institución con más credibilidad en Venezuela. Hoy por hoy. Tiene una credibilidad de más del 70% por su actuación contra la corrupción, contra la conspiración permanente, es un hombre de una sola pieza, un hombre valiente. Y después vi cómo repercutió eso en Brasil. En todo caso, yo no me pronuncio sobre ese tema. Le toca a los médicos y al presidente Lula hablar sobre el tema. No me corresponde a mí.